Un saludo al auditorio. Mira, generalmente las noticias más interesantes del año, por alguna misteriosa razón, suceden en periodo vacacional. El famoso sabadazo informativo en donde lo realmente crítico queda para cuando la gente no está comprando periódico ni viendo la televisión. Es importantísimo lo que está sucediendo en el eterno, vamos a llamarla así porque comenzó en 1949, conflicto entre las dos Coreas y la intervención radical, dramática norteamericana en la vida de estos dos países a lo largo de más de medio siglo. Mira, primer dato, el viaje de Kim Jong-un a China señaliza que en este momento Corea del Norte, los movimientos políticos y estratégicos que está realizando de acercamiento con Corea del Sur son de acuerdo a una diplomacia coordinada con China. En otras palabras, se le da un lugar de primacía a China en los movimientos que estaremos observando a lo largo de todo abril. Segundo tema que es muy importante señalar es que Kim Jong-un ya hizo el ofrecimiento a Estados Unidos y a la comunidad internacional de comenzar un esfuerzo de desnuclearización militar. Fíjate bien, militar, pero por supuesto reservándose el derecho a desarrollar energía nuclear con fines pacíficos, básicamente la generación de energía eléctrica. En el marco de este ofrecimiento más la visita a China es que se anuncia la reunión en la frontera, en lo que llaman la línea desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, que técnicamente todavía están en guerra. Pero fíjate bien, las pláticas están enfocadas a un proceso primero de normalización de relaciones y segundo de reunificación, lo cual da un giro completo estratégico a la forma en que se ve la cuenca del Pacífico, puesto que Corea del Norte y Corea del Sur unificadas se convertirían en una potencia industrial financiera militar equiparable a Japón. Entonces, en el marco de todos estos movimientos, le agregamos la certeza al pastel, Víctor, de que el lunes pasado China comenzó operaciones de mercados a futuros de el petróleo, pero fíjate bien, denominados en yuanes, no en dólares. Este es lo que se podría llamar una señal de foco amarillo, no foco rojo, pero de foco amarillo, para la hegemonía del famoso petrodólar, un invento de los años setentas. Entonces, cuando tú pones todos los movimientos que han sucedido en la cuenca del Pacífico a lo largo de esta semana, agregándole que el catalizador fue Donald Trump, entonces tienes la fórmula perfecta para tener lo que se podría llamar la noticia geopolítica más importante del año, pasando prácticamente desapercibida. Hay un reposicionamiento y sobre todo un rebalanceo en el juego internacional de China, al convertirse en el broker, en el gestor de una unificación entre las Coreas, dándose la mano con Estados Unidos, pero fíjate bien, al mismo tiempo que se están agudizando las tensiones en el mar de China por las disputas territoriales entre China, Filipinas, Japón, etc., en donde Estados Unidos le dice a China, el mar de China no es de China, y sobre todo acentuando las tensiones en el caso de Taiwán. En otras palabras, Víctor, como un comentario de Semana Santa, en este momento están pasando todas las cosas importantes que deben de ser revisadas, hilo por hilo, hebra por hebra, porque van a determinar, entre otras cosas, el destino del famoso acuerdo transpacífico, porque meten un nuevo jugador al escenario si se unifican las Coreas. Por lo tanto, aquellos que se fueron de vacaciones se perdieron de la gran fiesta informativa y el rebalanceo global que se está dando en este momento entre Estados Unidos y China. Carlos, y aquí te preguntaría, siendo, como dijo Washington, cautelosamente optimistas y en algo que siempre se refleja Corea en cuanto a los mexicanos y nos preocupa de alguna manera, ¿dejaremos de ver esa obsesión del líder norcoreano en cuanto a lanzar misiles? Bueno, claro, porque el ofrecimiento es el de la desnuclearización. ¿A qué está pidiendo a cambio de la desnuclearización Kim Il-Hun? La garantía por parte de Estados Unidos de respetar la integridad diplomática, la integridad y la equiparabilidad del estado norcoreano con el estado surcoreano. En otras palabras, Corea del Norte dice, mira, si tú me garantizas que no vas a ser partícipe de una agresión en cuanto a mi país, si tú puedes firmar una garantía de no agresión, yo me desnuclearizo. Esa es la parte fundamental de la pieza negociadora de Kim Il-Hun, que por supuesto, por supuesto, tiene atrás la sombra y la garantía de China. Son nuevos aires orientales, pero no la presión de Estados Unidos como Trump se lo quiere adjudicar, ¿no? No, ineludiblemente el hecho de que Trump haya entrado a una riña de declaraciones a principios del año, tú recordarás que a Kim Il-Hun Trump le llamó el niño cohete, the rocket boy. Hubo toda una serie de amenazas cruzadas y al mismo tiempo un incremento de la presencia militar norteamericana en la península coreana. No, indudablemente, aunque sea por rebotes inesperados, efectivamente Trump fue el catalizador inicial de un cambio de la situación diplomática que no habíamos visto en más de 50 años. Así fue Trump el iniciador, que si ese fue el resultado que le estaba buscando, mira, puntos suspensivos. Hay quien dice que es el mejor presidente de la diplomacia externa. Hay quien dice que es el peor presidente de la diplomacia externa. Yo me pondría bíblico y diría, por sus frutos los conoceréis. En otras palabras, hay que suspender el juicio respecto a lo que sucedió hasta que veamos los resultados que se van a ver a lo largo del 2018. De eso estaremos muy pendientes. Muchas gracias, Carlos. Víctor, un placer saludarte y un saludo también a tu auditorio en este periodo vacacional. Gracias, igualmente. Y bueno, estamos así prácticamente llegando al...